Hola hola hermosas, bienvenidas a otro video más, hoy les preparé los outfits de temporada con colores divinos, pero bueno no tengo mucho que hablar, así que las dejo para que puedan ver estos outfits y puedan armarlos igual que ellas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.